¡Hola amiguitos! El día de hoy hablaremos sobre las entrevistas. ¿Saben qué es una entrevista? Es una conversación o diálogo entre dos o más personas para obtener información. Para ello se utilizan preguntas sobre el tema a tratar. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema y preparar las preguntas. En una entrevista siempre habrá un entrevistador y un entrevistado. ¿Cuál es la función del entrevistador? Es la persona encargada de realizar las preguntas. ¿Y el entrevistado? Ah, es la persona que contesta dichas preguntas, pues él sabe o tiene conocimientos previos de lo que se hablará. Las preguntas que se le hacen al entrevistado pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son las que permiten al entrevistado dar una respuesta amplia. Por ejemplo, Las preguntas cerradas son las que solo permiten contestar con un sí o con un no. Por ejemplo, Existen diferentes tipos de entrevistas. Veamos algunas de ellas. Entrevista laboral, es la que se realiza cuando se va a contratar a un empleado en algún trabajo. Entrevista de encuesta, esta se utiliza para recabar datos. Entrevista periodística, se hace para conocer sobre algo que ocurrió o algún suceso importante. Y ustedes, ¿han realizado alguna entrevista? Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!